Radio Clásica, de Radio Nacional de España. Aquí da comienzo nuestro flamenco. Un programa escrito y presentado por José María Velázquez Castelu. Un programa escrito y presentado por José María Velázquez Castelu. Cuántas veces te lo he dicho, que te mirarás en ello. Y te venís y está mi vera, que cuando ya no tienes remedio. Y te venís y está mi vera, que cuando ya no tienes remedio. Que mi cariño, tú darte, que mi cariño, tú darte. Cuando te vayas conmigo, ay, que dónde te voy a llevar. De mares, más desgracia hay tú que yo. Y eso no nace de mares, que me encuentro en un camino. Que cuando veré, está igual. Que cuando veré, está igual, que la amapola en el campo le dio al trigo. No me caso con Aire, no sé contigo. No sé contigo, niña, no sé contigo. Ay, la amapola en el campo, ay, le digo al trigo. No sé contigo, niña, no sé contigo. No sé contigo, niña, no sé contigo. No sé contigo, niña, no sé contigo. Con la guitarra de Paco Cepero, Alegrías de Rancapino, durante una actuación en directo, en el transcurso de un festival flamenco. Pertenecen estas alegrías a la colección Legado de los Cantes de Cádiz, dirigida, reunida y producida por Ricardo Pachón, que ha tenido la gentileza de atender nuestra llamada. Pues muy buenas noches, Ricardo, y muchas gracias por estar con nosotros. Pues nada, buenas noches, igualmente, y muchas gracias por llamar. Ricardo, ¿cómo surgió esta idea de agrupar estilos gaditanos en una colección discográfica? Bueno, pues como cuento un poquito en el libreto, es un proyecto muy antiguo. La idea fue de Enrique Montiel, querido amigo nuestro, ¿verdad? Que en aquel entonces asesoraba a Doña Teófila, la alcaldesa de Cádiz. Entonces eran, antes del Bicentenario, parecía que todo iba a ser una maravilla, y me propuso hacer un estuche con 10 CDs, 10 nada menos, ¿no? Para hacer una cosa antológica de los Cantes de Cádiz, un libro de Faustino Núñez, por cierto, que le iba a hacer, que estuvimos trabajando, y una guía de escucha, en fin, era un proyecto, digamos, acorde con el nombre del legado, ¿no? Ahora mismo se queda el legadito. Y ya en el 2010, pues que yo estaba un poco trabajando en eso, me dijeron que no, que ya en la crisis había que reducirlo a la mitad, y por fin ya este año, en la primavera, pues me dijeron que no tenían un duro, y que ya quisiera 100 cajitas de 3 discos, o sea, 300 discos, y eso es en lo que ha quedado reducido el legado del Cante de Cádiz, pero no obstante, yo lo he hecho con mucho cariño, y sobre todo con la idea de que el que sea poseedor de uno de estos 100 estuches, que tenga en sus manos, sobre todo, grabaciones inéditas, como esta que tú acabas de anunciar de Rancapino, son todas, la mayoría, cosas inéditas, y por lo menos tener ese valor documental. En tu texto también cuenta algo similar, que ocurrió con Manolo Caracol, que tenía una enfermedad ósea al final de su vida, que le hacía ser cada día más pequeño, y entonces hay por ahí una, de un cantador de Cádiz precisamente muy simpático, el Cojo Peroche, ¿no? El Cojo Peroche, el Cojo Peroche ya un día de discusión le dijo, Caracol, como siga así, te vamos a tener que enterrar en una cajita de dominó. Esa es la cosa del Cojo Peroche, que era un personaje tan singular de Cádiz. Total, que el legado de los cantes de Cádiz es el legadito en una caja de dominó, pero un material extraordinario, que lo hemos ido escuchando con mucha atención, y hay cosas que son verdaderos documentos. Ricardo, el material que has elegido, ¿de dónde procede? Pues todo aquí del estudio, todo del estudio, porque tengo una colección ya digitalizada grande, de discos de pizarra, entonces en los principios con Faustino Núñez estuvimos mirando cosas, porque no tenían que ser cantadores de Cádiz, ¿no? Sino cantes de Cádiz, entonces versiones de los cantes de Cádiz, pues fíjate, o por Tomás Pavón, o por Pastora, o personajes de esa categoría, y casi todo, o creo que todo, estaba aquí, en las copias que tengo yo de discos de pizarra, en mi archivo. Y el resto, los discos dos y tres, pues son inéditos, es decir, son grabaciones de festivales, la mayoría de Chano Lobato, de Juanito Villar, de Rancapino, etc., y tienen ese valor de ser unas grabaciones que llegan a las manos o a los oídos del aficionado por primera vez. Legado de los cantes de Cádiz, una colección producida, dirigida y reunida por Ricardo Pachón, donde encontramos magníficos documentos, en directo, con el clásico murmullo, a veces del público, de los festivales andaluces. Pues aquí tenemos al gran Chano Lobato, con la guitarra de Manolo Domínguez. Ninguno de los dos está ya con nosotros. Manolo Domínguez, el gran guitarrista sevillano, nos dejó en 2006, y Chano Lobato, maestro de los cantes gaditanos, en 2009. Ya he cantado, ya he cantado un poquito, pero un poquito para soñar. Un poquito para soñar. ¡Vamos! 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 ¿En dónde estaba tu mente? ¿Qué es la bebé? ¿A dónde te amé? ¡Suscríbete al canal! 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 Entonces yo me he encontrado con un archivo enorme, que tú sabes que es el archivo de los americanos de los años 60, y aparte yo empecé a grabar a finales de los 70, y tengo una cantidad de material y de música muy auténtica. Y creo que sí que mi responsabilidad en esta vida será dejar esto limpito, digitalizado, para que las generaciones futuras tengan donde beber, puedan conozcan los cantes de Alcalá en la versión de Juan Talega, o de Enrique de la Paula, o de Manolito, y los cantes de Utrera, de la Andonda, a través de Alacerneta, en la voz de Fernanda y Perrate, y también para los guitarristas que se dejen ya de correr tanto y que tengan la humildad de saber tocar, acompañar al cante como Diego del Gastor, por ejemplo. Creo que hay una sabiduría tan grande y tan difícil, sobre todo en la forma de interpretar el cante, que merece la pena conservarlo y transmitirlo. Ricardo Pachón ha recuperado muchísimo material, pero Ricardo, ¿hay todavía de este material alguna parte escondida esperando ver la luz? Verás tú, pueden ver la luz, y de hecho ahora voy a terminar de digitalizar, incluso masterizar, limpiar y poner en calidad casi de disco el primer archivo, que es de los años 60, porque ya están fuera de copyright, ¿no? Después, en los años 70, pues yo tengo unas colecciones enormes de cantes, de festivales como eso que tú estás poniendo en el legado, de esa calidad de Rancapino, o de Chano, o de Juanito Villar, por ejemplo, bueno, pues de eso hay, de Camarón, de Chiquetete, de Librijano, hay aquí montones y montones de cintas que están esperando salir por algún lado, pues ahí están, ¿no? Claro, son artistas que están vivos, son artistas que tienen su derecho, su copyright, y lógicamente esto para mí es sagrado, ¿no? Como abogado que soy, respetar los derechos, ¿no? Y entonces hay mucho, la verdad es que hay mucho, sobre todo de Camarón hay un archivo ingente, no solamente de sonido, sino también de imagen, tengo grabado como 6 o 7 festivales con sonido digital estéreo, con una imagen de Hay 8, que no es, digamos, profesional del todo, pero que no importa, porque el hecho es que es Camarón cantando con tomatito y en directo. Y todo este material está aquí, esto ya, digamos, es una segunda etapa del archivo, que la dejo para mi descendiente, para esa misma, porque ya no voy a esperar, no voy a tener el tiempo de esperar que cumplan esos copyrights, ¿no? Pues otra de las voces más significativas de Cádiz, que aparecen en este nuevo trabajo de Ricardo Pachón, legado de los cantes de Cádiz, es la de Juan Villar. Aquí lo tenemos también en directo, interpretando Alegría, con la guitarra siempre magnífica. Entonces, y ahora mismo, porque Paco sigue tocando, Paco Cepero. ¿Otra vez? ¿Otra vez no vamos, eh? Vamos allá. No, 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 no. No, 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 no. Con mi niño paseando, cada vez te voy a caer, Con mi niño paseando Hay todas las ciencias del puerto Que salen de plomo Con todo tocando Hay todas las ciencias del puerto Que salen de plomo Con todo tocando Mi barca marinera Tiene dos velas Y una me lleva al cielo La otra tubera La otra tubera, niña La otra tubera Y mi barca marinera Tiene dos velas Sus mujeres y sus hijos Mi barca y mi caleta Sus mujeres y sus hijos Yendo antes a cantar Hay estos cantes Esa libero La vela de mi barca Tiene lugares Que ella separaba Los temporales Los temporales, niña Los temporales Hay los velas de mi barca Tiene dos velas ¡Vamos! ¡Vamos! Hay las palmeras Haciendo ser compagado ¡Haciendo ser compagado! Ay, cuando escuchaban Aurelio Templar, Arceme va a la cantar. Ay, cuando escuchaban Aurelio Templar, Arceme va a la cantar. Por cantiña y soleada, por malagueña y por viento, por cantiña y soleada, ay, él siempre dijo estos cantos, ay, de una forma geniaga. Y mientras Aurelio cantaba por la bahía, ay, la carnera bailaba, ay, por alegría. Ay, cuando escuchaban Aurelio Templar, Arceme va a la cantar. Ay, cuando escuchaban Aurelio Templar, Arceme va a la cantar. Ay, 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 ay. Juanito Villa es mi nombre, por si lo quieren saben, que raza gitana soy, de la cabeza a los pies, nací del barrio la India, Chene también pejía. Con la guitarra de Paco Cepero, Alegrías de Juan Villar, en directo, pertenecientes al nuevo trabajo de Ricardo Pachón, legado de los cantes de Cádiz. Ricardo Pachón, un clásico de la producción flamenca, de la recuperación de documentos inéditos, verdaderos tesoros que él ha ido rescatando. Ricardo, antes me hablabas de aquella época, año 60, principio de los años 70, tú que has sido también protagonista, pero a la vez testigo. ¿En qué ha cambiado el flamenco en relación con el que se interpretaba en los años que hemos anotado? Pues mira, los llaneros venezolanos tienen un dicho que dice, música apagada no suena. Entonces yo recuerdo haber estado en tantas y tantas fiestas, en Triana, en Otrera, en Lebrija, en Morón, en Alcalá, donde la motivación, no existía ninguna motivación económica. Había un poquito de vino, vino blanco, pan, aceitunas, y eran fiestas que duraban horas y horas y horas, y entonces era como celebrar la vida, la alegría de vivir. Había una serie de motivaciones que han desaparecido por completo, pero por completo, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, el primer potaje de Utrera, que era un potaje de verdad que se hizo allí en las planadas de la ermita de Consolación. Aquello fue una fiesta genial, al año siguiente también, pero ya de pronto pues empezó a hacerse en un sitio, a cobrar la entrada, a cobrar los cantadores, y es como si fuera, como si cambiara, como si fuera el flamenco un arte tan delicado, tan del corazón, que tiene un clima, o que requiere un clima. Yo lo he vivido, y tú también, yo he amanecido al lado de Antonio Mairena muchas mañanas, y Juan Talega, y Diego, y entonces he disfrutado a Ansonini, Paco Valdepeña, José Lero, yo qué sé, y tú estabas allí alucidado, escuchando cantar y bailar y tocar horas y horas, y allí nadie iba con dinero, ni nadie estaba pensando en ganar nada, era una explosión de vida, de arte, y en eso yo creo que ha cambiado. Hoy día encontramos gente que imitan, que aprenden, que son estudiosos, pero que no, es como si no lo sintieran, como si la motivación no fuera real. Yo en esto tengo una gran tristeza, ¿no? Cuando escucho, me dicen, oye, que hay, hombre, por supuesto que hay todavía quien te duele, ¿no? Quien canta y te duele. Pero en general es como una representación, como cuando vas a una música clásica y te tocan el Quinteto XIV de Beethoven, y están representándolo una y otra y otra y otra vez, pues lo mismo pasa un poco con el flamenco, se ha convertido en una música clásica donde se crea muy poco, por seguidilla y por soleá, yo diría que nada, cero, seguimos cantando la misma soleá y la misma seguidilla de hace casi un siglo, y donde falta mucho el alma, eso es lo que yo noto, José María. Pues otra de las voces, con alma, por supuesto, grandes de Cádiz, la de Santiago Donday, aquí lo tenemos interpretando los fandangos de su madre, María la Sabina, acompañada a la guitarra a sí mismo por Paco Cepero. Ricardo Pachón, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, y gracias por la colección magnífica Legado de los Cantes de Cádiz. Muy bien, José María, gracias a ti. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!